Música Desde hace unos días que iba a subir este video, pero bueno, hoy me tocó otra incubadora 24 en las batallas y estos son los asaltos del día de ayer. La primera era sencilla, tiraba un aroma, el otro era más complicado y bueno, sigo disfrutando mucho el juego. La verdad que cuando uno viaja o cuando estoy en la zona rural donde vivo, me viene muy bien el juego. Y esta incubadora épica, que fue el de asalto de ayer, se me complicó bastante. Tuve que hacer tres intentos, pero bueno, valió la pena y acá se los muestro. Pude subir mi Indoraptor a nivel 23, que es lo que quería. Y ahora quiero subir algunos más, pero para eso tengo que juntar ADN y veré cómo y cuándo lo puedo conseguir para poder tener el equipo que en este momento me gustaría tener. Quiero formar algún épico más que todavía me falta. Y después hay en la tienda una oferta, que creo que ya terminó, que era una oferta de 49 dólares, que es una incubadora épica, que tiraba además 200 y pico mil monedas, más 7 mil billetes, que es esta. Y ahí está, 7 mil billetes, 263 mil y más el ADN, pero ya solo por los billetes y las monedas valía la pena aprovecharla. Y se los muestro, ya igual hoy ya no está disponible. Así que bueno, será un video para mañana.